Esta mañana ha tenido lugar en la Plaza de Toros la primera exhibición de unidades especiales de la Policía Nacional de Alicante, con el objetivo de acercar el trabajo diario que realiza este cuerpo de élite a los más pequeños. La exhibición ha sido muy llamativa con demostraciones de las habilidades y destrezas de los diferentes cuerpos, como las unidades de prevención y reacción, las unidades de desactivación de artefactos, los GOES, guías caninos, medios aéreos y caballería. Al acto han asistido 8.000 escolares de diversos centros educativos de la ciudad y, entre otras autoridades, la diputada provincial, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Alicante. El próximo 13 de enero de 2024 será el día oficial de la creación del cuerpo policial y conmemorarán los principales episodios de la historia de esta institución, su imagen ante la ciudadanía y su importancia en la seguridad pública.